Zaylin Mora es una joven generaleña de 24 años de edad quien padece de un tumor cerebral. Se sometió ya a tres operaciones y requiere de una más en Colombia, la cual cuesta 12 millones de colones. Precisamente ya hay fecha para su operación, será el próximo 25 de abril. Ya sus padres están coordinando todos los detalles para el viaje. Para la operación, la familia tiene la mayoría de los recursos, los cuales se recaudaron mediante una maratónica que se llevó a cabo en conjunto con Copeagri y RL. Para conseguir los recursos que hacen falta, el próximo sábado 16 de abril se llevará a cabo una maratónica en el Parque de San Isidro del General a partir de las 8 de la mañana. También los días 16 y 17 de abril se harán actividades taurinas en el campo ferial de Pérez Celedón. Iniciamos la maratónica a las 8 de la mañana en el Parque Central. Tenemos una actividad durante todo el día, actividades culturales, bueno de todo tipo, ya conoce más o menos el estilo. Hay bastante programación, ya por ahí vamos a estar hablando de detalles. Y por la noche vamos a estar el sábado 16 y el domingo 17 en las corridas en el campo de exposiciones con las dos mejores ganaderías de este año. La familia de Signing está complacida y agradecida con todo el pueblo que les ha tendido la mano. Tenemos todo, tenemos animación, artistas nacionales, artistas locales, tenemos jóvenes, tenemos alrededor de 200 niños colaborando para ya finalizar. Ya tenemos la cita programada para el 25 de este mes, si Dios así lo permite. Entonces creo que va a ser posible entre todos. O sea, poco después de la maratónica salen de viaje. Sí, así será, a los 4 o 5 días ya salimos, ya tenemos la cita programada, todo listo, esperamos que sea un éxito esta actividad. Pero todavía faltan 4 millones de colones, por lo que si usted quiere colaborar puede depositar en la cuenta número 001-141-0602-7 del Banco de Costa Rica con el nombre de Sailing Moranara. ¡Gracias!